Hola, qué alegría de los mejores contactos que hemos hecho desde Playtop para Baseball Play. Pónganse cómodos y revivamos la historia. Yo no me canso de ver estas imágenes. Tiburones de la Guaira, creo que ha cerrado el ciclo de las pocas cosas que le faltaban en esta temporada para el recuerdo y espectacular. No Heater de Ángel Padrón ante Nicaragua, segundo en la historia de las series del Caribe. Enfrentado a Joana Negrín, un hombre compasado en la LBBP, estamos en el Landy Pot Park, Alta del Cuarto, Benjamín Alegría, línea al Jardín Central, y ahí estaba Ramón Flores, del llano pa'l mundo. Ahora Flores con el madero sencillo al Jardín Central, picaba el diamante en dos, viene Escobar, viene Reginato, Arce a la Telercera, y ahí estaba Ramón. En el séptimo, Peguero, con esa línea al Jardín Central, y otra vez Ramón Flores, héroe con el guante. El de Bravos de Margarita, Wilfredo Tobar, cable, pegadito a la izquierda y a correr. Anótenle doble, al de Leones del Caracas, ¿vos le das a ese hombre? Anotaba Herrera. Juntos unidos y más fuertes, baja del octavo, Reginato, agua y jabón y está bañado el jardinero, viene Yaciel Puiga anotando, y atención que nos vamos al noveno inning. Escobar, con esa conexión nos seguimos en el octavo. De aire, contra la pared, pica y se va. Y el sabanero mayor, con este doble por regla, impulsaba a Reginato. Arce, sencillo al derecho, viene Alcides moviendo las piernas todavía. Y Herrera, sencillo, al jardín izquierdo. Arce, y Flores al plato, 9 a 0. Ganaba Tiburones de la Guaira, y ahora sí, nos vamos al noveno episodio. Omar Mendoza, la rueda al campo corto. ¡Oh, de la inicial! Ángel, iluminado, lanzó sin hit ni carreras. Nos tenemos que ir a 1952 para buscar a Thomas Fine, el único que había hecho algo similar en series del Caribe, nueve inning, cuatro ponches, un boleto, la derrota para Negrín. Le fabricaron 3 con 8 hit en cinco entradas. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar. Mira, lo he dicho desde la primera entrevista, es algo inexplicable lo que siento. No tengo palabras para describir esta emoción. De verdad que agradecido con Dios, agradecido con el equipo por darme el chance. Y bueno, nada, esto es para Venezuela, para Tiburones de la Guaira, para encima, que mañana es un día importante para poder lograr el campeonato con el favor de Dios. Mira, creo que fue atacar a los bateadores. Marcar el primer pichón extra es súper importante. Y bueno, nada, me dejé llevar de él. Yo creo que en todos los picheos que hice, uno solo le dije que no. Y bueno, nada, la experiencia de él vale mucho en esto. Sí, no, increíble. Como lo dije, allá adentro, creo que en todos nos inorú, un juego perfecto, hay jugadas así asombrosas. Y bueno, nada, gracias a Dios. Y esto es parte de todo el equipo, de verdad, porque sin ellos allá atrás, esto no pasaría. Bueno, una entrevista cortesía de los grandes amigos de El Extrabase. La sonrisa de todo un país dibujada en Ángel Padrón. Curazao Caguas. Zulbarán contra Thompson. Y ese es Profar, elevando la de sacrificio al centerfield. Valentín, anotaba el alta del cuarto. En la baja de ese episodio, Brian Torres línea. Al derecho y tremendo. Lo de Rifaela. Joyita a la defensiva. Claro, apláudelo. Gregorius, en el noveno, la eleva al centerfield. Y Seferín, en piscicorra, anotaba. Señoras y señores, la gran sorpresa de ayer. Tim Curazao ganó y blanqueó a Criollos de Caguay y eliminó a Puerto Rico. Zulbarán, el MVP. Cinco innings, dos hits, ponchó a dos. Thompson, hombre muy recordado en Puerto de la Cruz con Caribes. Tres innings, cinco hits de una carrera. El salvado para Herrera. Y ahora tenemos a Alice y Chiriquí. Martínez contra Silva. Más de la acción de la serie del Caribe por IBC. Johnny Santos le enganchó. Y por el izquierdo la sacó encima de la pantalla LED que anunciaba el opening day en ese campo. Ya vienen las grandes ligas. Tablazo de 360 pies, segundo en esta serie para Johnny. Alta del tercero, daba el lugo sencillo. El Jardín Central, Bonnie Facio. Tranquilamente anotaba y canó. Se movía hasta la intermedia. Celebraban los dominicanos. Christian Betancourt. Se va, se va. Y pidiendo la hora. Se fue la bola por el Jardín Central. 397 pies quedó en la enredadera. La blanca, pelota. Tablazo en la baja de la sexta. En el octavo, Joan Camargo. Experiencia de grandes ligas. Granada al left. Viene Córdoba hasta el home. Betancourt se metía hasta la segunda. Esto quedó tres carreras por una en favor de federales de Chiriquí. Qué buen torneo para Panamá. Estos dos van a repetir, pero en el marco de semifinales. David Romero, el ganador. Dejamos una línea de cuatro ponches y tres hites en cuatro entradas. La derrota para Lizalberto Bonilla. Le hicieron dos en tres innings con un ponche. Las semifinales son por nuestra señal. Atención, cuatro de la tarde, hora Venezuela. Este evento es en exclusiva para todo el territorio nacional. Tigres de Licey de la República Dominicana frente a federales de Chiriquí de Panamá. En el medio de los dos compromisos, regresamos con Playtop la previa y la antesala. De una hora para Team Curacao Royal Scorpions ante Tiburones de la Guaira. Ocho de la noche, Playtop. Nueve, voz de Playbol. Imperdible. Grande, el ángel de la Guaira. Lo importante es que se aseguró el primer lugar. Y esta noche, a las nueve, hora nacional, acá en Caracas, esa semifinal ante el Team Curacao. Todos ligando a la representación venezolana. Impresionante el torneo que está haciendo el equipo de Osvaldo Guillén. Y ustedes a diario tienen este toque en Baseball Play con Playtop. Además de nuestras antesalas allí totalmente libres en nuestro canal de YouTube. Buscan arriba la campanita, no cuesta nada. Suscríbanse.